A. Vaya, que es muy bonpas de que lo indicaba. Había que sacas el portero, saco el portero se, la tiene Danielito, ¡CREPARADÓN! Lineos y la tocó en las paredes, la tocó con el taquito, se la puso al camarógrafo, La tiene Cacá, Omer, Omer, hace una finta, no sabe, te perdió. Está como Messi, se pierde cuando ve con Real Madrid. No, pero que con Omer. La tiene Omer. Que no sé qué. Omer, Omer, Omer. ¡Qué partera! Esto va para la selección, por la vino tinta. Orgullo de Venezuela. La tiene Omer, Omer. Omer, Omer. Omerito, 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 Omerito. ¡Gol! ¡Toma, papá! Gol del venezolano. A la tienda de Omer, el Omerito. Omer. Alejandro. Le agarra el portero, que portero que tenemos aquí. Omer, Omer, esto la quiere comer toda, 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 bicicleta, bicicleta. ¡Gol! ¡Gol! ¡Lo están cosiendo, gol! Mediano, televisión. Omer, toque. ¿Qué hace como el Barça? Madrid. El Madrid es el mejor equipo del mundo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Omerito! El próximo cristiano. La tienda de Daniela, la tienda de Daniela. ¡Upa! Muy bien en la finta. Omer. Omer. Omer, la tienda de Omer. Omer, Omer, Omer. Omer, la tienda, la toca, la acaricia. ¿Cómo se acaricia la novia? ¡Oper! ¡Gol! ¡Qué talento! ¡Qué talento! ¡Qué talento! ¡Este video se hace por los cazatalentos! ¡Omerito! ¡Lo vas a pelar, Omerito! Daniel. Daniel. Daniel, muy bien en la finta. ¡Marcá, que te va a la mujer! Omer. Omer. ¡Se la ponen a Omer! ¡Se la ponen a Omer! ¡Qué portero! ¡La tiene la paja toda! Omer. ¡Qué ganas! ¡Lo celebra todo! ¡Por alto, papá! ¡Por alto, papá! ¡Voy! Omer, y acúchame. El próximo Ronaldinho. La tiene Daniel Fernández. Sígueme en... ¡Arrenso! ¡KTR! ¡Uy! ¡Daniel! 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 ¡Que la chilena! ¡Que la chilena! ¡Que no! ¡La chilena! ¡Que talento!